¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de comenzar con el video te recomiendo que te suscribas a nuestro canal para no perderte ningún tipo de nuestro contenido Y me regales un like si el video te ha funcionado, yo soy 4 y espero que este video sea de tu agrado ¡Bien amigos! ¡Suscríbete al canal! Y le damos en colectar o también podemos darle en colectar por 2 Y como ven está cargando el juego Este tipo de aplicaciones chicos tienen su propia moneda, en este caso son diamantes Y también tienen su propia moneda de plata que es como la que están viendo acá arriba a la derecha Y pues los diamantes, eso es lo que vendría siendo el dinero ¿Vale chicos? Que pues tantos diamantes equivalen a tanto porcentaje de dólares Porque esta es la moneda de esta aplicación ¿Vale chicos? Como ven aquí nos salen muchísimos juegos en los cuales nosotros podemos participar jugando con estas moneditas Antes que nada chicos, antes de que ustedes pues ustedes recolectan el Free Coins Antes que nada ustedes para que le den y empecen con el pie derecho Vamos a darle acá abajo a la derecha Le damos clic acá Y pues nos vamos en donde dice en Login with Facebook ¿Vale? Vamos a logarnos con Facebook Y nosotros iniciamos sesión completamente fácil Eso se hace más que todo chicos Para que pues cuando nosotros salgamos a la aplicación O haya algún error con nuestro dispositivo móvil Pues guardemos nuestro progreso Y en cualquier momento pues podamos iniciar nuevamente Sin perder nuestros datos Y nuestros diamantes ganados y ese tipo de cosas ¿Vale? Bien amigos, una vez ustedes ya se logren en Facebook Chicos lo que tienen que hacer es proceder a irse a la parte de abajo Donde sale un loguito de compartir Que conocemos mundialmente Pues le damos clic ahí chicos Y nos va a salir en Enter Invitation Code ¿Vale? Para ganar 200 diamantes Le damos en Enter Invitation Code Y escribimos el código que está apareciendo en pantalla ¿Vale? Chicos lo escriben Y pues le van a dar automáticamente 200 diamantes Para empezar con el pie derecho Empezar bien con esta aplicación Ustedes también chicos pueden invitar a sus amigos Usando su propio código Pues este código ustedes lo van a compartir a sus amigos Y pues le van a regalar Creo que le regalan 200 o 1000 diamantes No sé Por cada amigo que ustedes inviten Ustedes pues pueden usar mi código Pueden usar el de un amigo Si quieren apoyar el canal Pues apóyenlo Colocando su código Y pues ya les dejo la posibilidad De que ustedes coloquen cualquiera No solo el mío Pero ya queda de su parte De su lado Si quieren apoyar el canal Lo simplemente apoyar a un amigo ¿Vale? Como ven chicos Están descargando los juegos Pues simplemente yo dándole click A ellos Se van a ir descargando Ustedes pueden ir descargándolo normalmente Y estos se descargan Pues para nosotros Ganar diamantes Jugando estos simples juegos ¿Vale? Mientras esta se descarga chicos Vámonos a la opción Que nos hizo acá arriba Diamond Box Vamos a darle en abrir Y pues como ven Nos dicen que Nos hemos ganado 10 diamantes Podemos colectarlo por 2 Como en muchas aplicaciones O simplemente le damos en colectar Yo le voy a dar en colectar Pues para que el video No sea tan largo ¿Vale? Y ya nos ha cargado Pues los juegos Se descargó Popstar Y 2048 Les voy a dar una breve introducción A lo que vendrán siendo estos juegos Vamos a darle New Game Por cada tirada de juego Por así decirlo Nos van a quitar 100 moneditas De estas plateadas Eso sería como los coins del juego Pero eso no vale en dinero ¿Vale chicos? Nosotros acá podemos pagar Con esas moneditas de plata Para jugar Y cuando juguemos Podemos ganar tanto moneditas de plata Como diamantes Que si sería el diamante Es que podemos cambiar A dinero real ¿Vale? Vamos a proceder a darle New Game Y cuando ya le demos a New Game Nos van a entrar en el juego ¿Vale? Una vez ustedes chicos Le den New Game Pues le va a cargar un poquito Le va a tardar un poquitito Y pues ya nos va a abrir Lo que vendría siendo La interfaz del videojuego Como ven nos dice el nivel 1 Pues podemos ir explotando las cositas Yo voy a adelantarlo Mientras Para ver cuántos diamantes nos dan Cuántos diamantes podemos conseguir Si logramos esta cifra que nos pide ¿Vale? Como ven chicos Hemos terminado Y pues nos han dado 10 diamantes Y nos han dado 100 trofeos Esos trofeos chicos Más que todo sirven Es para básicamente Pues que nosotros entramos En una especie de competencia En el cual pues A los que tengan más trofeos A los jugadores que tengan más trofeos Le van a regalar diamantes ¿Vale? Nosotros podemos darle En colectar por 2 O simplemente le damos a la X ¿Vale? Para cerrarlo completamente Y pues volver a jugar Si nosotros queremos ¿Vale? Entonces yo no voy a proceder a jugar Pues porque Les estoy explicando más que todo Y simplemente le vamos a dar El click hacia atrás Y nos dice Si está seguro de que quiere salir Y le vamos a dar que ok Le damos a atrás otra vez Y pues chicos Estos serían todos los juegos Que pues tendría esta aplicación Nos tienen también juegos Player vs Player Que vendría siendo el PvP Que nosotros podemos jugar Contra otros jugadores Y pues el que gane Se lleva el dinero ¿Vale? Vamos a usar un jugador Para mostrarles básicamente Cómo funcionaría esta función Como ven ahí nos ha encontrado Un rival Pues va a empezar la partida En 4 segundos Y vamos a ver Qué tal nos va Y si nos llevamos los diamantes Bien chicos Como ven nos dicen que Tiremos los cuchillos Pues nosotros vamos a proceder A tirarlos Él también va a tirar Y pues la persona que falle Es la que va a perder Como ven tenemos Muchísimos espacios En los cuales nosotros Podemos tirar el cuchillo Intentando que el cuchillo No pues choque Los otros cuchillos Ya tirados previamente ¿Vale? También tenemos tenedores Y ese tipo de cosas Pues vamos a intentar ganar Para ver si podemos conseguir Esos tan preciados diamantes ¿Vale? Como ven tengo 11 puntos Él tiene 11 puntos también Y pues vamos a intentar No Creo que perdí No Lo puse al ladito ¿Vieron? ¿Vieron eso? Lo puse justo al lado Le han dado un punto A él a mí no me dieron un punto No me dieron ningún punto Pues hemos perdido No sé por qué hemos perdido Que justo le di Donde tenía que darle Pues pero no hemos ganado diamantes No sé por qué Pero ustedes pueden intentarlo Chicos como dije Acá arriba como ven Nos dicen 0,011 centavos de dólar Ustedes pueden ir Seguir jugando Y a medida que vayan ganando diamantes Pues ustedes pueden ir viendo El acumulado Que vendría siendo esto verde Ustedes pueden ir viendo Su acumulado Y ahí van teniendo Una noción más o menos De cuánto dinero le falta Para poder hacer el retiro mínimo Que el retiro mínimo Es de 5 dólares ¿Vale chicos? ¿Cómo hacemos el retiro mínimo? Primero que nada Antes de eso Vamos a darle acá a la ruleta Y pues podemos darle una tirada 5 tiradas Podemos darle 5 tiradas En las cuales nos pueden regalar Tanto fichas Como diamantes ¿Vale? Vamos a darle en colectar Y vamos a tirar los 5 tiradas Para ver cuántos nos dan Vamos a ver Vamos a esperar Como ven nos ha sumado las monedas Y vamos a darle Hemos ganado 50 diamantes Que no está nada mal Podemos colectarlo por 2 Yo les recomiendo Que lo colecten por 2 Pues para que Se les haga más fácil Y no pierden mucho tiempo Nada más ver un video Y ya está listo Y como ven chicos La última tirada Vamos a ver que nos toca 50 diamantes Muy bien Hemos ganado 150 diamantes En total Y como ven Cada una hora Podemos tener una tirada ¿Vale? Serían 5 horas Pues para nosotros Tener las mismas 5 oportunidades Y pues entramos Le damos a la ruleta A ver que tal nos va Que el premio máximo Es de 150 Si no me equivoco Si 150 diamantes Que no está nada mal Y nos viene muy bien Si lo llegamos a ganar ¿Vale chicos? Entonces chicos Otra de las cosas Antes de hacer Explicarles Cómo hacer el payout El cashout Vamos a darle Acá abajo a la izquierda Y nos dan una serie de retos Por así decirlo En los cuales nosotros simplemente Como ven Nos dicen Juega una vez En battle game Pues le damos en colectar Y nos han dado 5 diamantes Y pues así nos va a salir Muchísimos retos Como ven Nos dicen Exchange silver coins One time Pues no lo hemos hecho No lo hemos realizado todavía Pero cuando lo realicemos Pues nos van a dar Ese objetivo ¿Vale? Como ven Aquí nos dicen Que vea 10 publicidades 10 ads Y nos van a dar 50 diamantes Todavía no he visto la primera Pero ustedes Háganlo chicos Porque está súper bien Y si ustedes hacen Todos los que nos dicen Diariamente O sea Si nosotros hacemos Completamos Todos los objetivos Que nos dan diariamente Pues podemos ganar 1000 diamantes Pues si lo hacemos Todos Todo Perdón El día 7 ganamos 4800 Y el día 30 ganamos 20200 diamantes Que está genial chicos Como ven Es muy fácil Conseguir los 5 dólares En esta aplicación Y está súper súper bien Pero para nosotros Hacer el cash out chicos Que ya sería la última parte De este video Pues nos vamos a la Esquina inferior Derecha En el cual pues Como les decimos Para ingresar con Facebook Ahí mismo le vamos a dar Y como ven Nos dicen Salen varias opciones En donde le vamos a dar En la primera opción Que nos dice Redem Que como ven chicos Nos dicen que para retirar 5 dólares de Paypal Necesitamos 100 mil diamantes Vale chicos Entonces cuando una vez Nosotros hagamos El payout Los reticentes Recibamos Vamos a agarrar Y vamos a escribir Nuestro correo de Paypal Y nos van a depositar Ese dinero a nuestra cuenta A nuestro correo Que nosotros pongamos Vale Es importante Que el mismo correo Que nosotros introduzcamos Sea el que está logueado Con Paypal Vale Y cuando ustedes Ya hagan eso Le van a salir en record Pues la solicitud Que ustedes hicieron Les va a salir El status Que vendría siendo Pues en proceso En revisión Y ese tipo de cosas Vale chicos Y sin más nada que decir Esto sería todo por el video Y espero que les haya gustado El video Si es así Regalenme un pulgar arriba Que me ayudaría bastante Y sin más nada que decir chicos Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!